Hoy es un día muy importante en torno a nivel del mundo para poder emprender una jornada de lucha contra la violencia hacia las mujeres, niñas, niños, adolescentes. En ese sentido, hoy a través de la rueda de prensa queremos emitir nuestro compromiso de las candidatas y candidatos asambleístas del Parlamento Andino de Alianza País en el marco de la conmemoración del día 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. No podemos creer que haya comportamientos tolerables en la sociedad donde el hombre sea el que tiene la capacidad de, digamos, poner la mano dura, gritar, no se diga así, entrar en temas de violencia. Así que como candidatos y candidatas nos comprometemos con un tema fundamental. Nuestro compromiso es por legislar, por fiscalizar, entendido, también en el sentido no solamente de persecución política, sino fundamentalmente de que la vigencia de la Constitución y las leyes se dé de manera pronta. Y queremos ahora hacer una invitación a todos ustedes a través de los medios de comunicación para que se sumen a esta gran cruzada, todos en algún momento de nuestras vidas, directa o indirectamente, hemos tenido alguna persona que ha sufrido este tipo de violencia. Es hora de acabar con aquello y nuestro compromiso precisamente va en este sentido, agradeciéndoles a ustedes por la difusión que nos dan en este momento, invitándoles a unirnos todos en una sola cruzada a favor de la mujer. Gracias. 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 Gracias.